Baja de la nube, deja darte esta escena Este vato sabe si te la merda mas buena Y si nada te condena Este estilo si te suena en venena Y te salsa como una marioneta Andabas con el aire, dichias que tu volabas Pero no te dabas cuenta que tus taras son cortadas Suena este estilo con el arte del vinilo No me lo vas a decir que tu estilo es el mas fino Andabas por la calle diciendo que eres rapero Y dice que tu estilo eres tu el mero mero Le dices que por favor te lo digo Estoy sincero, sincero Porque hablo la verdad, la verdad Yo no la oculto porque me hace estimar Rima de mi mente que se viene elevando Solamente sueno, sueno en los bajos Escúchame estilo y te hace pa'l un lado Esto es pa' el, pa' usted, pa' aquellos, pa' esos Pa' que también va pa' todos los pendejos No te quieres allá, también pa' esa persona Pa' ti, pa' ti, pa' ti la cabezona Esto es pa' el, pa' usted, pa' aquellos, pa' esos Pa' que también va pa' todos los pendejos No te quieres allá, también pa' esa persona Pa' ti, pa' ti, pa' ti la cabezona Cuando quiera que yo vaya, si me restan, me lo aprento Hasta pegar con una pizza, yo siempre escupo el veneno El veneno sale como una torredosis Me pongo yo fin cuando escucho este fin Mi mente se lleva aquí, en este piñalutín Que se vayan a la velga los que me quiten caro Habla de más, sin saber quién soy yo Sí, sí, ya me pendejo, pinche y mozo, hablador Sí, sí, ya me pendejo, pinche y mozo, hablador Pa' que también va pa' todos los pendejos No te quieres allá, también pa' esa persona Pa' ti, pa' ti, pa' ti la cabezona